Continuamos con más de la revista de Sol a Sol desde el gimnasio de la UDM y estamos por supuesto desde la feria del hogar. No podía faltar todos los viernes nuestra entrevista con Tropigaz que sin duda es la llama que rinde más y porque, bueno, ustedes saben que es un gas excepcional pero además de eso, no solamente le interesa como que, ay, vender, que todos seamos parte de la familia Tropigaz, no, sino también quiere llevar hasta sus hogares consejos útiles para prevenir accidentes y para que su casa esté segura, por supuesto, con el mejor gas. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Westing Amador Castro, él es especialista en temas de seguridad de Tropigaz y, bueno, venimos a hablar de este tema que yo creo que es importantísimo, sobre todo en esta ocasión Westing, que estamos cerca de Navidad, cerca de las vacaciones, la gente deja su casa sola hasta como por cinco días y para evitar algún accidente es mejor que sepamos estos tips que nos va a dar. Bueno, va dependiendo del tiempo que vas a estar fuera de tu casa, por si es un día, dos días, lo más recomendable es dejar el regulador puesto en la válvula con la perilla hacia arriba, que es el bloqueador del regulador. Si es de cinco a más, retiras el regulador y mantienes el cilindro en un lugar ventilado. Ventilado. Así es. Pero no expuesto al sol ni al agua, sino que puede ser bajo techo. Es correcto, bajo techo, que no se golpee, que no le pase nada a algo, porque usted sabe que los de 100 libras también, ellos tienen su caseta de seguridad, que eso implica que no estén, que se golpee, que no esté a la orilla de lugares inflamables como electrodomésticos o algo por el estilo. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, hay algunas medidas que tomar cuando nos ausentamos de casa. Esta es una de ellas, sin duda alguna, ya sabemos que hay una gran diferencia. Si nos vamos dos días a que si nos vamos cinco a diez días, ya hay que remover todo esto. ¿Hay alguna medida de seguridad más cuando nos vamos de casa, cuando nos ausentamos de casa por mucho tiempo? También hay que ver, por decir, si es uno o dos días, tenemos que verificar la cocina. Tenemos que siempre estar verificando el regulador, las bridas, la manguera. Siempre tenemos que ver el mantenimiento de eso. Los cambios del mantenimiento de las bridas y el regulador se hacen cada dos años. Pero siempre tiene que estar una inspección continua de cada seis meses, igual la cocina. Ok. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que siempre se mire la llama azul y que siempre el gas le rinda. Porque hay veces, hay cocinas que pueden tener fuga, entonces ahí es la filtración y ahí es donde dicen la mayoría, pues, ¿y por qué se me fue tan rápido el gas? Que a veces no es el cilindro, sino que es la cocina. Ahora, tengo una duda y esto yo creo que le pasa a la mayoría de nosotros. ¿Qué podemos hacer cuando detectamos un olorcito a gas? Ese momento donde vos decís, espérate, se me está escapando el gas, dice el buen Nica. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso lo primero que tenemos que ver son los pilotos de la cocina. Lo primero. Posteriormente, si miras que los pilotos de la cocina están cerrados, porque a veces los niños son traviesos y todo. Claro, claro. Es lo más importante. Te verificas si en la manguera con agua y jabón no hay una filtración o algo por el estilo. Ya, pero si vos ves que en la manguera, en el regulador, no hay una filtración, entonces te fijas en la válvula. Ya, hay veces las válvulas fugan porque hay veces mucho, quitan el regulador. Hay señores que son bien temáticos que en la noche quitan el regulador, en la mañana los ponen. Eso implica que el empaque de la válvula provoque una fuga. Ya. Ah, ok, muy interesante. Entonces, cuando vemos que se está escapando el gas por una de las válvulas, ¿qué hacemos? O sea, si se quita y se remueve muchas veces, ¿se daña realmente? ¿Tenemos que llamar a un experto o lo podemos reparar nosotros? No, lo más recomendable es llamar a los expertos que están en los números de Tropigasa. Claro. Y también, si no tienen el número de Tropigasa, los bomberos, uno de los dos. Que recuerden que también está el call center de Tropigasa, que ustedes pueden llamar al 2251-2810, 2251-2810. Ahí siempre lo están atendiendo y hay muchísima seguridad. Es importante, yo creo, prevenir que lamentar. Así es. Siempre la prevención en tu vivienda tiene que estar segura. Ahora, ¿cuándo es recomendable retirar el regulador de la válvula, el famoso regulador de la válvula? Solo cuando hay estados de emergencia. Habíamos hablado de la ausencia, sino en las cuestiones de emergencia como temblor o inundaciones. Vos lo retirás y siempre lo mantenés en un lugar ventilado. Oíme, vos sabés de que yo nunca he retirado. Vos sabés que este año fue un año de bastantes temblores. ¿Nunca lo retiré? ¿No sabía? Sí, pero ya por eso estamos dándote las recomendaciones Tropigas para que ya sepas que con la hora de un temblor tenés que remover el regulador y el cilindro ponerlo en el lugar ventilado. Bueno, te voy a enseñar cómo se pone y también al mismo tiempo cómo lo retirás. Por favor, necesito saberlo porque no es posible. Siempre hay que ver que el cilindro de gas tenga su empaque, que es este de seguridad. Eso te hace decir que el cilindro viene en buen estado y la válvula está en buen estado. Antes de recibirlo, lo primero le quitas el sello, lo probas con agua y jabón. Si no tiene fuga, ya cuando ya lo probaste con agua y jabón y no tiene fuga, no hace burbuja, entonces procedes a poner el regulador. El regulador, hay reguladores que solo tienen una uña, pero este tiene dos uñas. Es más seguro. Es más recomendable este tipo de regulador que tenga dos uñas. Las dos uñitas, ok. Estas uñas es lo que sostiene con la válvula. Siempre abre las uñas de primero, siempre con el pin hacia arriba, lo coloca. Ahí él no está bien puesto. Ahí está todo inclenque. Ahí está, como decimos comúnmente, está algo flojito. Ok. Pero le haces una leve presión. Donde él ya hace ese ruido y las uñas ya bajaron, ahí ya tenés el regulador en la válvula. Asegurado. Asegurado. Ahora, viene el temblor. Correcto. Una vez que ya pasó el susto, que ya volvemos a ingresar a nuestra casa, tengo que irlo a quitar. Es correcto. También va dependiendo del tipo del temblor, a qué hora es. Porque si es en la mañana o en la tarde, lo puedes mantener porque está cerca. Y dependiendo de lo que te vaya a dar. Pero si es en la noche, siempre hay que quitarlo cuando están esos enjambres sísmicos que tuvimos, que es lo mismo, siempre presionamos las uñas y lo levantamos hacia arriba. Y siempre, lo que aparece el zíper, siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Este, una vez que ya está puesto, también queda hasta arriba. También tiene que estar arriba, porque si no estás funcionando la cocina, para que vas a tener la perilla hacia arriba. Lo que hace que si vos siempre mantienes esta perilla hacia en medio, siempre vas a tener el pase de gas de la manguera hacia la cocina. Y ahí estás teniendo gas todo el tiempo. Ok, ok. Muy bien. Lo más recomendable. No estás ocupando la cocina, siempre subir arriba. Perfecto. Esto se realizó para no estar en el quite y poner el regulador. Ok, ok. Eso creo que ya está claro como el agua. Ahora, ¿dónde debemos situar el cilindro? ¿Cuál es el lugar idóneo, adecuado? Para los cilindros de 10 y de 25 libras, siempre se tiene que mantener en un lugar de 1 a 2 metros. Es lo único que te da la manguera. De 1 a 2 metros. Si es de 100 libras, se mantienen con una caseta resistente a golpe, aislado de lugares que pueden perjudicar a los pequeños. Porque a veces a los pequeños les gusta curiosear, les gusta andar con fósforo. Por más en estas temporadas de diciembre andan triquitracas, cachiflines, son bien traviesos y a veces los niños, pues, en ese aspecto. Siempre mantenerlo en un lugar ventilado y recomendable que tenga señalizaciones o le pongan cilindros LP, tener cuidado. Perfecto. Recuerden, señores y señoras, que ustedes pueden llamar al call center 2251-2810, 2251-2810 y te agradezco de corazón por darnos toda esta información, todos estos tips. Porque, oíme, la verdad es que esta es súper peligrosa, se pone bien grave la cosa cuando ya sabes que hay temblor, la gente le da miedo a algunas cosas. Pues realmente es sencillo, es sencillo seguir estos pasos para evitar algún accidente. Todo es preventivo. Prevenir es mejor que lamentar. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos toda esta noticia. Nosotros continuamos con más. Chef está en tu charco, ya te vi. Gracias.